En este programa, señores y señores, en este momento la ciudad es cuando reacciona de verdad. Hoy lunes, casi viernes, y grita, ¿dónde estás, Agustina? Buen día, Pito, buen día, grupo. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles en este lunes que se nubló. Yo no entiendo nada. Salí de mi casa y estaba celeste, el cielo, había sol, hacía calor. Y ahora está fresco, está nublado. Una cosa de locos. Así que si no salían de su casa, abríguense un poquito, porque la verdad que está un poco fresco. Hay como un clima húmedo, igual a mí me duele la cadera. Yo ya sé que es porque hay humedad. En cada momento que me duele la cadera. Ay, parecés que tuviera 70 años. Eso de los huesos cuando sos viejo. Ay, sí, yo ya estoy afectada. Ay, ya te afecto. No, no, a mí me pasa hace años ya. Ah, bueno. Ya estoy afectada. ¿Saben qué grupo? Les quiero contar que el fin de semana estuve trabajando en un evento, en un evento político en el Parque Capurro. Sí. Y recibí muchísimo cariño de la gente, muchísimos saludos para ustedes. Dicen que les alegramos las mañanas, que nos ven todos los días, que se arman el mate y prenden Ciudad Viva. Y la verdad que es una alegría inmensa que todo ese mensaje que me transmitieron, se los quería trasladar a ustedes y agradecerles. Seguro nos estén mirando. Por ejemplo, Jorge del Cerro que dice que siempre manda mensajes. Y hay muchas personas de la UADA, de todos los barrios, que nos miran y que me decían, vos sos la movilera de Fito. Así que a partir de hoy yo soy la movilera de Fito, ya está. ¿Tengo que pagarle? Claro. ¿Tengo que pagarle sueldo? Soy tu movilera, Fito, hacete cargo. Hacete cargo, Fito. Todo lo que yo hago a partir de ahora es tu responsabilidad. Así que bueno, le voy a mandar saludos a todas esas personas amorosas que nos dan tanto cariño y que por suerte podemos entrar a su casa y darle un poquito de alegría. Ya eso es más que gratificante. Que no es cualquier cosa entrar a la casa. No, obvio. Entrar a la casa no es cualquier cosa. Y en este caso vamos a hablar a propósito de la consigna que tenemos de hoy. Si nos sentimos vigilados, si nos sentimos vigiladas. Yo más o menos, no sé si me siento muy vigilada, la verdad. He sido víctima de algunos robos en la ciudad y nunca pasó nada. Así que muy vigilada que no me siento. Estás interpretando como yo la vigilancia es el sentido del cuidado. De que te vigilan para cuidarte, de que no te pasen esas cosas. Exacto. Y también me sentí vigilada el viernes que salí a bailar, cuando me estaba yendo. Cuando me estaba yendo del baile, estaba esperando el transporte ahí en la puerta y vino un muchacho a ver, me dijo, si te pido una receta ahora no me la podés dar, ¿no? Y yo dije, bueno, no. La verdad que en estas condiciones, de viernes a la madrugada, no es propicio para dar una receta. Cambié el chip. Claro, estaba yo... Picaresca la pregunta igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, mirá, mirá. ¿Qué decís? No lo había pensado. Es una pregunta picaresca, ¿verdad? Mirá, capaz que era que te estabas seduciendo y vos paranoica. Una pregunta de salón, claro. No, yo estaba muy cansada, me quería ir a acostarla, ¿verdad? No estaba para ninguna seducción. Ah, bueno. De ningún tipo. Bueno, me vine a una esquina. ¿Por qué? ¿Qué pasó? A una esquina muy conocida, porque estamos acá cerca. Estamos en Mercedes y Vázquez, acá en la esquina del canal prácticamente. Y va a tomar el compañero ahora, porque hay un edificio acá que ha sido todo grafiteado. Todos sus pisos han sido grafiteados. ¡Opa! ¡Opa! ¿Qué treparon por la... Menos un piso. Sí. Y bueno, eso es lo raro, ¿no? De esta situación. Estamos como en una investigación. Yo primero voy a decir que más allá de que sean la casa de los vecinos, en contra de su voluntad, en la madrugada y totalmente impune, quedaron lindos. Quedan preciosos. Sí, eso es verdad. Me parece que quedaron lindos. Igual voy a decir que estuve conversando con una vecina recién, que no podía salir al aire, pero que me estuvo dando unos datos, y ellos y ellas no están muy contentos, porque fue, o sea, es como que entraron a tu casa y no te diste cuenta, y además le sale muy caro reparar esto, o sea, sacar el graffiti y volver a pintar el edificio es muy costoso. Entonces, ellos, si bien, vamos a decir la verdad, porque también hablé con la señora, de que tenemos en la esquina acá, sobre Mercedes, hay dos cámaras, de esas del Ministerio del Interior. Y no vieron nada. Entonces, como que son cámaras de videovigilancia, claro, suena un poco raro el hecho de que hayan unas cámaras y que lleva un tiempo hacer esos grafitos. Sí, claro. Entonces, como, más allá de que la intención de la muchachada no era robar, porque evidentemente no robaron, el que está viendo las cámaras, que se supone que hay gente que está monitoreando, estaría dormido, no le llamó la atención que se estuviesen trepando. Es raro. Ahí están las cámaras. Todo muy raro, la verdad, pero bueno, los vecinos no están contentos, no se sienten vigilados. Y yo voy a cruzar igual porque hay un vecino por ahí que capaz que no puede... Le vas a chumiar. Escuchá, me dicen acá, la producción me dice que un principal sospechoso puede ser el piso que no pintaron, ¿no? Eso, no, mirá, ya te... Manejamos esa teoría y se la preguntamos a la vecina que nos dio su testimonio y nos dijo que la del piso 4 es una persona muy mayor que no la ve trepándose. Está bien, descansada. Me voy a meter acá en la compostura de calzado Barcelona, servicio oficial de Galarte, para ver qué piensa este señor sobre la vigilancia. Está muy elegida. Bendita, permiso, ¿cómo le va? Qué joven que es, Galararte, es muy joven. ¿Ustedes cómo andan? Galarate. ¿Cómo? Galarate. Ah, Galarate, 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 lo dije mal. ¿Cómo se llama, vecino? Rubén González. Rubén González. Sabe que estamos en vivo con Fito Gagal y Taño Tabárez y JP y estamos investigando y viendo a ver cómo nos sentimos y nos sentimos vigilados o vigiladas por quien sea. ¿Ustedes se sienten vigilados? El tema es que yo no vivo acá, entonces, seguro, yo vengo a trabajar todos los días. No es que me sienta... Ajeno a mí. Usted habla de los grafitis. Claro, ahí va, porque yo no vivo acá, tengo el comentario de todos los vecinos, ¿me entendés? ¿Y qué te iba a decir? Sí, la inseguridad, obviamente, que subir un grupo, para mí, personalmente, creo que fue un grupo de gente, por la cantidad de firmas que hay distintas, y digo, subir un grupo de gente ahí que no te lleva dos minutos. ¿Y tenemos cámaras en la esquina? Sí, hay cámaras de enfrente, sí. Hay cámaras, sí. ¿Brillan por su ausencia? Son cámaras del interior. Sí, 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 del ministerio del interior. Sí, sí. Pero, ¿o no funciona? Sí, eso es lo que tengo que decir yo, son cámaras, hace mucho tiempo que están ahí. Claro, pero a la hora de la vigilancia no funcionaron, por lo menos. Igual me dijo la vecina, una vecina que ya están pedidas las cámaras al ministerio. Sí, por eso, no sé qué pasó con el sistema de las cámaras, no tengo ni idea, pero ya te digo, sí, las cámaras están hace mucho tiempo ahí. ¿Y usted en su barrio se siente vigilado, se siente seguro? ¿Cómo se siente respecto a su lugar de vivienda? Yo en mi barrio, o sea, yo en mi barrio me siento bastante bien, ¿está? No vivo en un barrio top, pero me siento bien, los vecinos son conocidos. Me siento inseguro cada vez que ando en la calle. Yo voy de acá hasta la terminal a tomar un onium en la noche, ¿está? Entonces, ir por las calles Galicia, todo eso es medio oscuro. Entonces, te cruza gente, hay gente en las esquinas, hay gente en las veredas sentadas, hay gente tirada en la calle. Entonces, eso te da un poco de inseguridad. Mal o bien tenés que andar. Yo qué sé. Y hay cosas que han cambiado en lo largo de mi vida. Por ejemplo, chiquitita te digo, mirá, yo cuando era chico yo jugaba en la calle. Claro. ¿Está? Ahora yo siento que ladra el perro y salgo con un fierro o algo en la mano. Está obvio que es algo de inseguridad. Claro. Hay como, nos sentimos vigilados, pero una vigilancia que no ayuda a la seguridad, todo lo contrario. La inseguridad, sí. No, no. Para mí, inseguridad tengo mucho. Después lo demás, no, no tengo problemas. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos en tu lugar de trabajo. El olor que hay es riquísimo. Voy a confesar que me encanta el olor de las zapaterías. Sí. Es muy rico. Sí, hay olor a cuero, hay olor a las pomadas. A la gente le gusta, sí. A la gente le gusta, sí. Es más, alguna que otra en los años que llevo acá me dice, ay, no me dejas oler un poquito. Y ahí le digo, pasa ahí a ir a oler nomás el cemento. Sí. Así que. No, yo no voy a pedir entrar a oler, me alcanza acá, la verdad que estoy bien. Pero bueno, muchas gracias, buen día. Por favor, gracias a ustedes, a las órdenes. Chau, pasen bien. Escuchá, y qué te... Esperá, esperá, contame entonces, ¿qué te han dicho los vecinos? ¿Que te dieron las cámaras? ¿Que están preocupados? ¿Que no les gustó? ¿Que sintieron algo? Hablé con una vecina y no están contentos, no les gustó. Están preocupados por el gasto grande que van a tener que hacer por el hecho de sacar los grafitis y volver a pintar. Y también ya hicieron el pedido de cámaras. Pero bueno, están un poco preocupados, porque imagínense que te suban varias personas. En este caso, grafitear, no hay una intención de robo, no hay una intención de hacer un mal mayor al que hicieron, que para los vecinos es un mal. Pero está así, o sea, también es como una mala señal para aquella persona que sí tiene una mala intención. Es bueno, subieron cuatro pisos, no pasó nada. Claro. Es raro, es mucha inseguridad y bueno, están pedidas las cámaras, así que capaz que en un tiempito podemos venir a ver cómo, qué averiguaron con esas cámaras. Bueno, y ahí arriba, enseguida de ti, más adelante hay una panadería, en las paredes de la panadería, arriba en la azotea, también hicieron lo mismo, también subieron. ¿Es la mascota, decimos? Sí, ahí. Ah, sí. ¿No? ¿Viste? Ahí ya veo, sí, en el fondo. Sí, de los dos lados. Claro, pero es difícil, no te lleva dos minutos. Claro, la vecina me decía eso. Claro. Es un trabajo que no te lleva un minuto o dos. Pero además, si anda la gente por los balcones así, las azoteas y con cámaras y no pasa nada, mañana van a ir a robar y no pasa nada. Es, la verdad que es bastante loco lo que pasó, vamos a decir. Es un loco, ojalá no vuelva a pasar y ojalá los vecinos puedan subsanar eso y no les sea tan costoso. Sí. Aunque por lo que pide que la vecina... Yo lo dejaría. Va a ser un poco costoso. Yo completaría el piso que no hay graffiti y ya está, te lo dejo. Y sí, por lo menos ya te evitás que te vuelvan a hacer un graffiti porque ya hay uno. Claro. Así que eso podría ser. Bueno, grupo, yo le había mandado un vecino, un saludo a la vecina. No le había mandado un vecino a la vecina. Bueno, capaz que es el que fue recontenta. Capaz que le viene bien. No, le había mandado un saludo a la vecina que había bajado muy gentilmente, pero se tenía que ir, por eso no nos pudo acompañar, pero me dejó toda la data. Y en un ratito, nada más, grupo, me vuelvo a encontrar con ustedes de otro lado para seguir indagando sobre esta consigna. Correcto. Muchas gracias, Agus.